¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Blesur! ¡Estamos en Pokémon Reloaded! Nos quedamos delante del Lanes, el miembro del alto mando de la liga Pokémon de Canto Veremos si conseguimos vencerle y veremos si el campeón es él o será nuestro rival De momento tenemos este equipo, está un poco tocadito, pero creo que aguantará Gengar, Mewtwo, Venusaur, Tiranitar, Zapdos y Moltres de ayuda, ¿vale? Estos dos Pokémon, planetar, desgastar todo lo que podamos y estos cuatro son los cracks encargados de debilitar a todo Pokémon que salga de nuestros rivales Por cierto, me encantó ver en el capítulo anterior a Agatha, ¿vale? Para mí es mi maestra o es mi, digamos, mi alto mando favorita Y siempre que la veo me trae muy buenos recuerdos y veremos si Lanes me trae también los mismos recuerdos Así que chicos, no me enrollo más, vamos contra Lanes, a ver qué nos cuenta Dirijo el alto mando, o sea, el cabecilla, puedes llamarme Lanes, el entrenador de dragones Los dragones son míticos Pokémon, son difíciles de capturar y entrenar Pero sus poderes son muy superiores, son casi invencibles Bueno, a eso de casi invencibles veremos Bueno, Gary, ¿preparado para perder? ¿Cómo que para perder? Vamos para allá chicos, contra el Lanes, está súper chulo, ¿eh? Está súper, por cierto, en el Pokémon Origins me encantó también ver a Lanes como lo hicieron Está espectacular, es súper intimidante, ¿no? Mola muchísimo, da muchísimo respeto Vale, nos saca un Dragonair, vale, este es mítico ¡No! Me ha aparecido ya, ¿me empezamos? No me he dado cuenta O sea, no me ha tiempo ni a mega evolucionar No, pero no quiero mega evolucionar Espera, espera, aguanta, aguanta ¡V! Eso es Eso es, para que no te pueda meter la parálisis Vale, y ahora vamos a meter un par de bolas sombras, ¿vale? Toma, ya empezamos a atacar a otro ya, ya está bien Ahí está, ahí está Gengar Ahí está mi Gengar, aguántale Onda trono a mí no me das, no me das con Onda trono, señor Dragonair Tengo un sustituto Puedes hacer tantas quieras, tantas como quieras Ahí está, otro bolas sombras, venga, aguanta Otro más, otro más, viene directo hacia ti Escapa Muy bien, muy bien Gengar Ahí está, ¿lo va a curar? ¿Lo va a curar? No, no, no lo cura, no lo cura ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Enfado ¡Uf! Ha hecho un enfado que no te ve ¡Uf! ¡Bien! Bien, Gengar, el primero Dane se ha caído Bien, Gengar, a manos de mi Gengar ¡Uh! Garchom ¡Qué bonito es! Es que no puedo contarle, chicos, ¿qué hago? ¿Lo mato o no lo mato? A Garchom, que me gusta mucho No puedo matarle, chicos No puedo matar a Garchom Sí, tengo que acabar con él Tengo que acabar con Garchom O sea, como... ¡No! No me pegues Llamarada Quieto, 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 quieto Por eso, no es raro ver a un Garchom con Llamarada, ¿eh? De hecho, en el metagame se suele ver alguno para los hielos Así que, cuidadito Que eso no es raro, ¿eh? Pero mejor con mi Joinho Eso todo se ha dicho ¡Eh! ¡No! Me ha vuelto a dar ¡Me ha vuelto a dar, chicos! V Ahí está Perfecto, perfecto Escapa, 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 escapa ¡Bola sombra otra vez! Bien Es que no tengo nada contra él Ven un sol Podríamos hacer algo con la tenadora Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo, ¿vale, chicos? Vale, X, tenadoras ¡No! Me la paró ¡Uh! ¡Que tiene Llamarada! ¡Cuidado, eh! ¡No! ¡Que no te peca la Llamarada, Ven un sol! ¡Uf! Ya está bien, Garchom Bien, bien, bien Le metimos, le metimos ¡Le metimos! Vale, un giga de nado Un giga de nado Ya sé que es neutro, pero bueno, un giga de nado A ver si te puedo dar ¡No me...! ¡Oh, qué pesado eres! Garchom, eres muy pesado, ¿eh? Que lo sepas Me la para Me la para, me la para Me hace Cometa Draco No, al final no me va a quitar nada Si está haciendo Cometa Draco Al final no me va a quitar ni con Llamarada nada, ¿eh? Solo que solo se aguantar Solo se aguantar ¡Lanes! Pedazo de dragón tienes delante mía ¡Uff! No para, no para, no para, no para Aguantamos un poco Bien Un giga de nado ¡No! ¡Lo va a curar! No sabía que lo iba a curar Es que siempre pasa igual, ¿eh? Bueno, a Garchom estaba creo que lo iba a curar A Dragon L le da más igual Pero a Garchom no, ¿eh? Toma la tenadora otra vez Cambiamos a Gengar, Mewtwo No, es que no tengo nada No tengo hielo Es que no Bueno, tengo hielo en Tienetar Mentira, sí que tengo Sí que tengo, sí que tengo hielo Ahí está Tengo hielo Cuidado con los terremotos, ¿eh? Tengo hielo Tengo hielo Tengo hielo contra Garchom Tengo hielo Toma ¿Qué me ha hecho? Tóxico, ha fallado Pero este Garchom con Tóxico llamará Pero qué raro eres ¡Uuuh! ¡Qué crítico me ha metido, chicos! ¡No! ¡No, no, no! Me ha metido un pedazo de crítico Me envenena encima Tengo que curar mi terremotos ¡No! Tengo que curarlo Tengo que curarlo, tengo que curarlo ya Tengo que curarlo ya Ha restado todo Tiene que estar entero Bien, perfecto Ya está, ya está Enterito, enterito Tranquilo Respiremos, respiremos Respiremos No le puedo enganchar un terremotos ¡Ya está bien, hombre! Bien Bien, fuera Me ha costado Garchom ¡Uuuh! ¡Uuuh! Y ahora dos Espérate, espérate, espérate Aguanta, aguanta, aguanta Venusaur, sal Sal, que te ha metido Encima te ha metido danza lluvia Ha hecho danza dragón No, no, no Que no siga ¡Bien, las denadoras! ¡Bien! ¡Bien, Venusaur! Menos mal que estás tú aquí Para parar Bien Se hace... Vamos a ver Se hace danza dragón Luego no se hace ir perrayos No da absolutamente lo mismo Mientras que nos haga un ataque Vale, mira, aguanta, aguanta Ahí te va otro Bien Otro más ¡Bien! Se crítico, Venusaur Se ha curado de la denadora Esa es cosa mía Pues está mal otra vez Bien ¡Ay, mira, Venusaur, chicos! Nos da una tranquilidad enorme Ponemos a mí Si tú haces danza lluvia Que las plantas debajo La lluvia está muy cómodo, señor Lanes ¡Uf! Ese hiperrayo Aguanta poco más ¡Bien, Venusaur! Le queda poco ¡Le queda poco! ¡No me deja darle! ¡No me deja darle! Ven aquí, ven, ven, ven Bonito, ven Por cierto, llorador shiny, eh Precioso Ven aquí ¡No lo cures! ¡No lo cures, Lanes! ¡No lo cures! ¡Cara, cara se ha quedado! ¡No! Lo he vuelto a curar Es que es muy... ¡Lo ha vuelto a curar, chicos! Tengo que afrontarme a cota 12 Pokémon No he cota 6 Espera, 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 espera ¡Uy! No me deja... No me deja darle a tenadoras ¡Bien! Bien, Venusaur Vamos a cambiar a Gengar One Mewtwo Mewtwo podríamos hacer algo Tienetal es que no Bueno, Tienetal puedo cambiar... Puedo cambiar la... El clima Eso lo va a fastidiar un poquito Y Rocafilada creo que le fastidará bastante ¡Ahí te va! Perfecto Mejor así, mejor así Me la ha vuelto a cambiar, eh He hecho... El chorro arena me ha vuelto a cambiar la danza lluvia Da igual, te estoy apalizando ¡Madre mía, qué crítico Tienetal! ¡Sí, señor! No 23 de vida ¡Saca, saca, Lanesa siguiente! ¡Saca, una Redactil! Una Redactil, aguanta, aguanta Una Redactil, vale, no Espérate Rectifico, rectifico Rectifico Mientras que no tengas ningún ataque volador Hay que sacar a... ¡Sí, señor! Venusaur Es que no falle, no falle una denadora ¡Mega, Mega Redactil! Dios mío, qué rápido es A ver, a ver, a ver cómo lo para este Pokémon ¿Cómo lo puedo parar? Zapdos No, es que todavía no puedo amenar No puedo paralizarle Gengar Gengar Por la parte especial Sal, sustituto, pero ya Vale, ahí está ¡Madre mía, qué opción! Golpe aéreo Muévete No, es que no puedo, no puedo, no puedo Muévete a esconder Bien Prueba un par de bolas sombras Es que no falla Que no falla Es que no me deja... Míralo ¡Para ya, hombre! Nada, chicos Me mata Gengar No se puede Contra... Él me ha grabado a Tid ¡Venga, evoluciona! Si me dejas Mira las redes que tengo ¡Qué pesado! Es que está muy pegado a mí ¡Sepárate un poco, hombre! No me deja Vale, a curarnos Curación por aquí Revivir por aquí No, chicos, no me deja Porque yo tampoco voy a dejar Que me mate Volar encima ¡Dios mío! Es que está muy encima Es que está muy encima Míralo Bien, esa bola sombra ¡No! Me va a matar ¡Oh! No ha estado todo Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía Lanes Madre mía Lanes ¡Oh! No le doy ¡Dale! Le queda un golpe Le va a curar Como lo curo, lo paralizo Porque me gusta... ¡No, no lo va a curar! ¡No, no lo va a curar! ¡No, no lo va a curar! ¡No, lo curo! Vale Lo curo, lo curo, chicos Vale, que sal de aquí Sal de aquí Zapdos Zapdos Enviar ¿Vale? Onda Trono, ¿dónde estás? A la V Te voy a paralizar Lo único que quiero es paralizarte ¡Ya está! Ahí lo tienes Ahí lo llevas ¿Vale? Vale Vamos a sacar ahora Al señor Gengar A ver si me puedes dar tan fácil ¡Ciento cinc... ¿Qué me ha hecho Avalancha? ¡Ciento cincuenta de hostia! Vale Gengar esquiva Y ahora sí que me voy a meter Por las sombras tranquilamente Ya está, hombre Ya está más lentito Ya está más calmado Venga, lo de áctil ¡Qué pesado eres! Está muy encima mía Vale Bueno, bueno Lo ha hecho Lo ha hecho Ha hecho lo que queríamos El señor Zapdos ¿Ves cómo de apoyo nos valía Zapdos? Para paralizar No voy a gastar más objetos Porque aún le quedan dos Pokémon más Y he gastado muchos Pero muchos objetos ¡Madre mía! ¡Qué hostia me pega! Sustituto, sustituto Ahí está ¡Otra vez! Lo tengo Lo voy a tener encima Lo voy a tener encima Bien, 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 bien Bien, bien, bien Gengar Bien, bien, Gengar Esquiva, esquiva, esquiva Que no tengo Lo voy a tener encima Es que no me deja Ahora, ahora, ahora ¡Madre mía! ¿Veis? Es que marca muy de cerca Como que no te deja Bien ese esquiva Bien, bien, Gengar No te deja Hacer nada Esquiva un poco Bien, Gengar Ese bola sombra Queda uno Le queda uno ¡Chí! ¡Fuera ya! Va a sacar más Dragonite Fijo, ¿vale? Gengar 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 no me preocupa tanto Como, por ejemplo, el otro Vale Ven un Soursal Vale Ahí hay Denadoras Ven aquí, ven No le puedo dar Macho Cometa Draco Pero lo aguantamos Tranquilo Lo aguantamos Lo aguantamos Venga, venga El cruce Ven al cruce Oye, está aprendiendo Ataca especial, ¿no? ¿O qué? O sea, vale Ahí están las Denadoras Es neutro, ¿vale? Lo sé Es neutro la planta contra él Pero me da igual Me da igual Porque me voy curando Poco a poco Bueno, acércate No me puedo hacer No, no te haces tanto Un poco lejos Un poco lejos ¡No! Porque usted aspega, chicos Los Pokémon Dragón Vale, aguantamos Encima, el hielo Tampoco es que le mata tanto ¿Sabes? Porque tenía un Gyarados Que es Aspecto Dragón Tampoco No tenía Mega Gyarados Ni nada de eso ¡Uy! Aguanta Aguanta Vale, bien Mega Venus Madre mía Mega Venus ¿Cómo aguanta, chicos? Es el crack del equipo Es el crack con las Denadoras Aquí va Bien, Denadoras Las pegas Y ese se vuelve a recuperar Y lo vuelve a curar entero No pasa nada Tú aguanta Venusaur No te intimides Se está gastando Una de los talos El señor Lens Igual que yo Pero me dejas pegar Tú una Ahí están Unas Denadoras Bien Tú esquiva Esquiva, esquiva Venusaur Esquiva Esquiva Bien Esquiva y pega Esquiva y pega Esquiva y pega Golpea Golpea ahora otra vez Bien Lens está costando Un huevo y medio Chicos Cuesta un poco Pero bueno Caerá Caerá también Aguantad 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 Venusaur Bien Con el Gelenado Podemos jurarnos un poco Volverlo de los golpes Que nos pega Nos quita 10 Nos juramos 13 Bien, está bien Lo malo es que nos peguen Muy seguido Mira como marca de cerca Odio cuando me marcan así Se me pone como Como atrás Mira todo el rato Tira para atrás Hombre Tan cerca Tira para atrás Tira Bien, bien Ya le queda un golpe Y el último será Dragonite Si no Dragonite Vamos Tiene que ser Dragonite Tiene que ser Dragonite No No Un golpe Un golpe Un golpe Un golpe Ya está Uff Vale, será Dragonite Con Danza Dragon Ya veréis Ahí está Dragonite Vale Que me interesa más Se ha sacado con la valla de cigüela Vale, otra vez Bien Bien, bien Bien Ya ha gastado el objeto Ya ha gastado el objeto chicos Vale, no Aquí tengo que cambiar de Pokémon Saca Tienitar Mete Chor Arena Y Roca afilada Pero ya Pero ya Pero ya Pero ya Oh, puño hielo Puño hielo Puño hielo Puño hielo Toma, a ver si te gusta el hielo Toma, puño hielo Madre mía Que estás pillando Te quedas cara a mí Cúrate, cúrate Cúrate rápido Cúrate rápido Mira, no voy a cambiar de Pokémon Te voy a inflar con los puños de Dragonite Ven aquí No me das miedo No me das miedo Tus golpens Ven, ven, ven Toma ya Chicos Criticazo de 94 Es que te han dado la hostia Bien Lens ha caído Me ha costado Pero ha caído Lens Madre mía Sigo sin creerme Que mis dragones Hayan Sucumbido a tus Pokémon No sé No le he ido la última frase Casi has ganado la liga Casi Pero te espera otro desafío Hace poco un entrenador Me desbancó como campeón Él será tu siguiente desafío Chicos, vamos a curarnos primero Lo primero que hay que hacer Es curarse contra el último ¿Vale? Lo primero Tiene que estar a tope Revivimos a todos los Pokémon Pero ya Zapdos Revivido Restar a todo A todos, eh Hay que ir a tope Hay que ir al máximo, chicos De vida Venga, cúrate Es que no tengo otro objeto menos ¿Vale? Más revivir Por lo menos tenemos más revivir también Que eso nos da Tranquilidad también, por lo menos Otra vez a Venusa o no Da igual Mewtwo Vale, Mewtwo Vale, chicos Ahí vamos Contra el último Uff Voy a guardar y todo Voy a guardar y todo, chicos Vale Vamos para allá El campeón El actual Campeón de la liga de canto Aquí está Eh Ahí estás Sabíamos que eras Creo que estás Uff Vale, vamos Vamos contra él Desadme suerte, por favor Desadme mucha suerte Que me va a hacer falta Es rojo Me he equivocado Rojo No dice nada O sea, directamente No dice nada ¿De acuerdo? Pone la gorrita así Y me va a pegar una paliza Quiere pegarme una paliza Un Flareón Cambia a Teneritar Ya Si no tienes fuerza bruta Mejor Tienes fuerza bruta Antes lo digo Antes lo digo Antes la tiene Toma, yo también tengo rocafilada ¿Te gusta? Al siguiente vienes Bonito Toma rocafilada ya, hombre Se acabó Bien Teneritar Siguiente Pokémon Vale, Venusaur Podemos hacer una cosita con Venusaur, ¿vale? Voy a intentar sacar a Zapdos Paradizarle Venga, Venusaur Vale Nos va a venir genial si lo paralizo Deja que te paralice, ven Te tengo que paralizar Eso no me hace tanto Ahí está, paralizado Y ahora le vamos a intentar Reventar Es que no tengo Es que no, no Es que al ser Mega Venusaur ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿A ver qué te parece Te parece mi Mega Mewtwo? Ven Mega Evolucionalo Eso es Hacemos un par de Amnesias Subimos la defensa especial bastante Esquiva, esquiva Somos más rápidos Eso es Amnesia otra vez Venga, que esto lo tenemos fácil, chicos Un par de Psíquicos Toma el Psíquico Y... ¿Todo solar? No vale para nada Toma otro Psíquico Un par de Amnesia Otra Amnesia Otra Amnesia Otra Amnesia Eso es Ya está Aguantamos sobrado Pero sobrado los golpes de él Ven, ven, ven Toma otro Psíquico 112, chico de crítico Manda a Rojo al siguiente A ver qué tal Mándalo Un Charizard Vale, ¿qué te parece? ¿Qué te parece el señor Tienetar? Con Roca Afilada Ven A ver si te gusta Ven Ven aquí, ven No te voy a estar rápido Demasiado rápido Toma un Roca Afilada Me ha quemado Pero está todo Ya Ya, 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 ya A Tienetar No puedo estar quemado No puedo estar quemado Me ha quemado el ataque físico Aguanta Toma ya, chicos Otro pedazo de Roca Afilada Mete Blastoise cambia a Venusaur Rápidamente Rápidamente a Venusaur Rápido, rápido, rápido Ahí está Denadoras Al cruce Uy, uy Lo que te ha faltado Venga, ven, 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 ven Ahí estaba la Denadoras Sí, sí, tú es con detener Caparazón Pero la llevas Que valventista Y Giganado Sí, señor, chicos Me ha costado mucho más Lanes, eh Por ahora, eh Giganado Muy bien Muy bien No te dejes que se te hace que a ti Venusaur No te dejes que se te hace que a ti Me mata ya su mega evolución y todo ¡Wow! Mesa me ha picado Vale, vale Menos mal que me he acabado rápidamente con Flareon Porque tiene un ataque físico de la hostia Me puede hacer mucho Oye, ¿me puedes pegar un Giganado más? ¿Uno solo? Mira cómo me marca Mira cómo me marca de cerca Odio que me marquen así Es que lo odio Es que odio cuando me marquen Me marquen muy de cerca Nada, estoy muerto Estoy muerto ¿Me curo o estoy muerto? No, me curé No, estoy muerto, no Ahora, mira, es que no para No puedo esquivar la ventisca A ver, cercateme Acercate, me va Me voy a quedar quieto Acercate Ahora no te acercas No te acercas ahora No te interesa Vale, debilítate ya ¡Bien! Bien, Venusaur Siguiente ¡Uf! Snorlax 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 Que también tiene ventisca Aquí todo el mundo tiene ventisca Vale, tenadoras Que te va muy lentito Snorlax Hay que atacarle por la parte física Y solamente tenemos a Trinanitar ¿De acuerdo? A ver si con la tenadora es el chorro de arena Y un par Y un par de rocas afiladas Conseguimos hacer algo, ¿vale? Vale, roca afilada ¡Pfff! Madre mire lo que va a aguantar Como tenga descanso ya Imaginaros Roca afilada A ver si saldrá un crítico Nada, nada Ventisca Lo aguanto bien ¿Están pegando críticos los dos o qué? Se escucha ¡Pum, pum, pum, pum! Roca afilada Ahí te va otro crítico Eso que soy un crítico Aguanta No, me lo he aguantado Me lo he aguantado Me lo he aguantado Me aguanta esa roca afilada Ya está marcándome Ya está marcándome de cerca Para que no escribe Es que lo hace aposta Para que no pueda esquivar el ventisca Es que no puedo si me marca tan de cerca Me queda un golpe ¡Me queda un golpe! Un golpe, un golpe, un golpe ¡Sí! ¡No! ¡No, aún no he aguantado! ¡Aún ha aguantado! ¡Aún ha aguantado! ¡Bien! Las zanadoras Me está costando Me está costando Me queda el último Pokémon ¿Qué será? Pika Blue Vale, Pika Blue Pika Blue Vamos a meterle las zanadoras A Pika Blue ¿Vale? Vale, menos mal que he esquivado eso Que me ha hecho el otro cañón Menos mal A ver si puedo meterle ¡Oh, sí, chicos! La Sakura me lo va a decir ¡Huela otra vez! Dale No, 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 no No puede ser No puede ser ¡Que me cuesta mucho de las zanadoras! No puede ser No puede ser que me está aguantando Me he restado todo otra vez Más mal que tengo restado todo Es para matar, ¿eh? Chicos Ahí está las zanadoras Ya está, cambiamos Cambiamos rápidamente a Tiranitar Rápido, rápido, rápido Cambiamos a Tiranitar Vamos, Venusaur, vamos Ahí está ¡No! ¡Uff! Que no me dé eso Que no me dé eso Por el amor de Dios Que no me dé eso Vale, terremoto, 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 terremoto ¡Teremoto! ¡No! Me ha dado, me ha dado, me ha dado Me ha dado No me ha quedado El choral nena ¡Dale! No No puedo darle Es muy rápido, chicos Es muy rápido para mi Tiranitar ¡Dale ahora! Sí, me he paralizado ¡Ah, qué rabia ya! ¿Ves lo he restado todo? Es que llevo gastado Llevo gastado como 15, chicos Entre la... Madre mía Lo anda certera Es que no puedo darle un terremoto No, no, no Se mueve muy rápido Es que no puedo No hay manera A ver, a ver, a ver, a ver Párate, párate, párate ¡No! No, 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 no No puedo No, me mata Me mata, me mata, me mata, me mata Un puñuelo ¡Un puñuelo! ¡No puede ser que lo haya curado! Y me mató Me mató a Tiranitar Vale Pues justamente tú Poco que vas a hacer Vale Vamos a intentar otra vez lo mismo Viva estrategia, ¿vale? Trenadoras, metidas ¿Vale? Más revivir, usar En Tiranitar Arriba Eso es Vale, cambiamos Vamos a intentar Con... 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 O sea, con ver usar todo lo que podamos Porque no se afecta tanto la... La... Onda certera, ¿vale? Esperamos Espérate un momento Aguanta Me tiene... Tiene comillo Titular me está haciendo, ¿eh? Vale, aguanta No tengo lucha, chicos Contra, no tengo lucha Tengo que matarlo con Tiranitar Bueno, así va a caer también, ¿eh? Va a caer, va a caer, va a caer Va a caer, va a caer, va a caer Va a caer con Tiranitar Va a caer con Tiranitar Sí, señor Prata, chora, nena Ya acabamos con él Eso es Vamos, Tiranitar Que tú puedes rematarlo ¡Vamos! ¡Sí, chicos! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Ha caído Bien No dice nada, rojo Es que no dice nada Se queda callado Se queda calladito Llega a OAK ¡Excelente! Ha sido un combate impresionante No había un combate tan emocionante Desde hacía tiempo Enhorabuena, Gery Tu equipo Pokémon Y tú habéis estado A la altura de las circunstancias Como siempre Ahora eres el campeón De la región ¡Canto! ¡Ole! Sabía que podrías conseguirlo, Gery Estoy muy orgulloso de ti Chicos, ¡vamos dos ligas! Bien Enrilaudet Ahí llega Oh, Lanes ¡Hola a todos! Parece que... ¿Parece que parezco yo? ¡Hola a todos! Parece que me he perdido Un combate de los buenos Felicidades por tu victoria, Gery Desde el momento que me derrotaste Vi que tenías los necesarios para ganar Ha demostrado que eres impresionante ¡Bien hecho! En la liga de canto Lanes es quien tiene el honor De llevar hasta el hall de la fama A los campeones No hace mucho que era el campeón De la región de canto Lanes Así que tenemos aquí Un miembro del escuadón elite Has hecho un trabajo sensacional, Gery ¡Vamos! El salón de la fama te está esperando ¡Wow! Sígueme Es por aquí Chicos ¡Estamos en el hall de la fama! ¡Bien! ¡Vamos! Vamos a seguir a Lanes Vamos al hall de la fama A registrar nuestros Pokémon Nos han hecho genial Vamos, le he tirado un poco de Mewtwo Pero bueno Aquí está Lanes A ver qué dice Este es el lugar Donde registramos A todos los campeones De la liga Pokémon Solo unos pocos Han sido capaces De ganar las 8 medallas Y al alto mando Ha llegado el momento De registrar tu nombre Y el de tus Pokémon Vale Ahí está chicos ¡Chicos! ¡Vamos para la liga Pokémon de canto! ¿Vale? Liga de canto pasada Toma ya Gengar El primero Lógicamente Mewtwo Segundo ¿Qué más? Venusaur Ese Pokémon Creo que nos ha dado muchas victorias Tirán y tarde Desde que vino Lo evolucionamos Y todo chicos Lleva mucho tiempo con nosotros Zabdos De apoyo Lógicamente Para meter onda a truenos Ahí está Moltres Que no lo hemos sacado En toda la liga Pero ahí estaba también Con deseo que hay que tener Y ahí estoy yo Ahí estoy yo chicos Liga de canto conseguida Quedan creo que dos Creo que la de Saino La de Joen Si no me equivoco Y conseguiremos Todas las ligas De la Pokémon de la Oded Así que Estoy Tengo muchas ganas De conseguir todo Chicos Estamos en nuestra casa Os acabo de despertar Y como siempre Nos van a dar seguramente Una misión de las buenas A veremos Ahí estaba Aquí esperándome ya Me tienen corregado A ver que dicen Aquí estamos otra vez Pero en esta ocasión Debemos celebrar Otro acontecimiento Eres el campeón De la liga Pokémon De canto Vale guay Hermana dice El profesor ya me ha contado Lo bien que luchaste Estoy muy orgullosa De que hayas ganado La liga Pokémon De canto Sabía que lo lograrías Al final conseguirás Todo lo que te propongas Confío en ti Gery A ver que dice De todos modos No estoy aquí Solo para felicitarte Por tu victoria Eso ya lo hice En la misma liga Pokémon Cuando dotaste a rojo Me gustaría que aceptaras Este regalo Por haber ganado Toda la manera de canto Y la liga Pokémon Has recibido La una al arco iris Chicos Con este objeto En tus manos Se establecerá Un vínculo espiritual Con el Pokémon Legendario Ho-Ho Dicen que este Pokémon Habitaba en el archipiélago Solar Si alguna vez vas allí Puede que te encuentres Con Ho-Ho Oh Podemos capturarlo chicos Cambiado totalmente de tema El profesor Elm Me ha llamado Está preocupado Porque aún no has ganado Ninguna medalla de Yoto Deberías llamar Para que te dé consejo Vale Vale Llamaremos al profesor Elm Ahora tengo que irme Te deseo mucho Sotegueri Chicos Tenemos la A ver al arco iris Guay 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 Quiero verlo ¿Dónde está el objeto importante? No está el objeto importante Aquí Al arco iris Tiene relación con el Pokémon Legendario Ho-Ho Podemos ir al archipiélago Solar y capturar a Ho-Ho Y también llamar a profesor Elm Así que chicos Vamos a dejar el capítulo Aquí de Pokémon Real Tenemos dos Dos ligas Pokémon Pasadas Y aún nos quedan Muchísimas cosas que hacer Creo Queda la de Shino Y Ho-Ho Y Yoto Uy aún nos quedan tres Pero me quedaban dos Yoto Queda Yoto Shino Y Ho-Ho Así que chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este capítulo Desde aquí Os mando un fortísimo abrazo Os quiero mucho Muchísimas gracias Por estar conmigo Cada día Y en estas pedazos de serie Que le deis tantísimo apoyo Os agradece muchísimo Sois unos grandes Unos cracks Así que Ya sabéis Con vuestros likes Y comentario Me dais un montón Y Chao Chau 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 Chau